Muchos ya sabréis que China tiene muchas tradiciones, costumbres, un tanto raras. Tenemos, por ejemplo, lo de que comen perro, que es lo más extendido y lo que más conoce la gente. Bueno, aparte del murciélago en la sopa, al que precisamente le echan la culpa del bicho. Pero bueno, hoy os voy a hablar de una tradición, de una costumbre que se da en la provincia de Zhejiang, que es bastante fácil de localizar porque está justo pegada a Shanghai, justo debajo de Shanghai. Pues aquí en esta provincia tienen como costumbre el guardar, almacenar orina. ¿Guardar o almacenar orina como aquel que guarda dinero debajo del colchón? Pues va por ahí. ¿Y qué hacen con esa orina? Te preguntarás, porque si no, no sé qué haces en este vídeo. Pues la utilizan para cocinar huevos hervidos. Huevos hervidos a la orina, así lo llaman. Según dicen, estos huevos son buenos para la salud. Mejoran la circulación, te mejoran la piel y no sé qué historias más. Y bueno, también hay tres o cuatro fumadores de opio que dicen que están buenos estos huevos. Pero el proceso no es tan sencillo como levantarte por la mañana, echar una meada ahí en una botella, llevarlo a un restaurante y que te cocinen los huevos. No vacino. Resulta que si vas a las escuelas de preescolar o a las guarderías de algunos sitios de la provincia de Zhejiang, encontrarás unos barreños, unos barreños así, en donde los niños pueden mear dentro del barreño, allí, todos junticos. Yo supongo que las niñas o no lo harán o tendrán barreños individuales, porque las niñas lo tienen mal, lo de compartir, compartir meada. Pues bueno, tienen estos barreños que luego, a cabo del día, llevan al restaurante local para vender o algunos incluso regalar esta orina para cocinar esos tradicionales huevos a la orina. Y si te preguntas por qué utilizan orina de niños tan pequeños, pues bueno, lo que he visto yo por ahí, lo que he indagado yo por ahí, es que resulta que la orina tiene que proceder de un o una virgen. Lo sé, todo muy mitológico. En la antigua Grecia, si querían hacer llover, pues necesitaban la sangre de una virgen, pues bueno, pues los chinos, para estar sanos, la orina de una virgen. Pues sí, pues sí, dicen que la orina de los niños es más saludable, y si es más saludable, pues a la cazuela que va. Y realmente yo tengo una teoría del por qué creen que estos huevos son saludables. Aunque yo no lo desmiento, pero lo dudo un ratico. Pero veréis, resulta que los chinos tienen en la mente que las medicinas y lo sano tiene que saber mal. Que contra más mal o amargo o yo qué sé, o ácido sepa, mejor para la salud es. Más bueno para la salud. Os juro que después de siete años aquí, nunca jamás he probado una medicina que sepa medianamente bien. Ni medianamente bien, medianamente normal. Y resulta que buscando información para este vídeo, me he dado cuenta de que también cocinaban carnes con orina. Y es aún peor, porque esas, las carnes, tienen sumento, tienen jugo, tienen la sopa, ¿vale? Claro, en un huevo duro todo es molleja, pero cuando tiras para carnes estofadas, estofadas concretamente, sí que tienen una técnica muy tradicional en la que ponen la orina y luego lo hacen, no sé, como una especie de hervido al vapor. No sé bien bien cómo lo hacen. Pero la historia es que, sabiendo que esos orinas se ve un poquito, un poquito regular. Y ahora vamos a ver un vídeo de un chico que va allí a Zhejiang a comer de estos huevos. Y después del vídeo, os contaré algo acerca de Zhejiang. Ah, y por si no sabían lo que es esto, esto es un gato y se llama Vivi. Vivi, saluda. Ah, vale. Pues mirad, este chico se ve que va a Zhejiang para el año nuevo. Y nada, va a probar estos huevos hechos con orina. Y esto, si no te lo dicen, yo no pensaría que es orina. Lo que pasa es que eso tiene que oler que no veas. Sí, es muy típico. Los viejos estos que te vayan diciendo, sí, sí, esto es pura crema, esto es buenísimo, buenísimo para la salud. Y están riquísimos. Y esto es lo que os decía de las escuelas. Tal como os decía, barreños en las escuelas. Eso de hecho es una escuela. Una escuela preescolar creo que es. Coger la orina y ¡hala! Al restaurante. Y lavan los huevos. Eso es curioso, ¿eh? Lavan los huevos para meterlos en orina. Claro que sí, no vaya a ser que cojan gusto. ¡Hostia, la espuma! ¡Ah, qué puto asco! ¡Ah! Era de imaginar, era de imaginar por eso. Que el huevo soltara esa espuma cuando lo cocinas así. Los está rompiendo aquí. Los está rompiendo porque creo que aún no están hechos. Porque esto lleva muchísimo rato. O sea, creo que les da la primera hervida. Y luego no sé si lo vuelven a meter en orina o algo. No sé, no me acuerdo. A fuego lento. Es 10 horas. 10 horas cocinando en orina. Sí. Hostia. Es que me imagino el olor. ¿Sabéis el olor ese al lavabo? Al lavabo que no han lavado. Que han pasado 50 personas o más. Me ando todos juntos ese olor tan potente. Es que me imagino ese olor. Me imagino ese olor. Y tiene que ser absolutamente repugnante. Sí, muy raro. Muy raro. Sí, sí. Va a probar uno. Pues venga, va. Que aproveche. Hostia, mirad el color. Mira qué color tiene. Es que... Ojo. Para que coja ese color. Con orina. Ojito, ¿eh? Toda... Mira, yo he comido cosas raras en China. Yo he comido cosas raras en China. Y yo no sé si pasaría por esto. Bueno, no sé. Ya os lo digo. Creo que no. No pasaría por esto. No pasaría. O sea, me dicen que mañana llego a 100.000 suscriptores. Y... Y bueno. Bueno, si mañana llego a 100.000 suscriptores. Bueno, a lo mejor sí. Eh... Pero no pasaría fácilmente por el aro. Pero... Pero... No te lo acabes. Yo te digo que el tío es un poquitín... Un poquitín masoca, ¿eh? Porque yo hubiera parado en el primer bocado, ¿eh? Yo hubiera parado en el primer bocado. De Exxon, mira. Eh... Ahí pone el nombre, ¿eh? Que es Tongzi Niaotan. Que es... Eh... Niño. Meaos de niño. O sea, huevos de meaos de niño. Ese es el nombre chino. Pues bueno. Hasta aquí el vídeo de hoy. Si os ha gustado el vídeo. Si os gusta el contenido relacionado con China. Pues suscribiros al canal. Y dejad un like al vídeo. Que así ayudará a que YouTube lo recomiende más. Al igual que dejar un comentario. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! Chau!